Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Uriol Quirol, CEO de la Kings League Infojobs. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Biene usted? Bien, 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 bien. Quería saber si era posible una pequeña consulta, un pequeño F5, para que toda la comunidad de la Kings League, que anda tan calentita, sepa a las 2 y 17 cómo tenemos la situación del mercado. Pues mira, a las 2 y 17 ahora mismo hay presentadas a la Liga correctamente, porque tengo que decir que ha habido algunos problemas de defectos de forma que han hecho que tengamos que anular algunos clausulazos y otros clausulazos anulados por otro motivo que si quieres luego explicamos, que es una novedad de ayer, que ya nos comunicamos a los presidentes. Pero dicho esto, ahora mismo hay presentados correctamente a la Liga 31 clausulazos por 23 jugadores. El lunes va a durar 7 horas el programa. Por favor, por favor, por favor. 31 clausulazos por 23 jugadores. La madre que me he parido. Hostia santa. Bien. Y de acuerdos, hablamos de… Ahora mismo presentados correctamente también, porque también de esos hay incorrectos. Ahora mismo hay presentados correctamente a la Liga 7 acuerdos entre clubes. Vale. De los cuales 2 ya se han anunciado públicamente. Anunciamos el martes. Bien. Y luego hay otros 5. Que parece que uno esta noche se podría anunciar por lo que hay por redes. Así es. ¿No? Así es. Ha dicho Móstoles. Así es. Y aprovecho esto que dices para explicar que ayer ya os comunicamos a los presidentes que hemos hecho un pequeño cambio en el reglamento del mercado que implica que si hay un acuerdo que ha sido presentado la Liga antes que cualquier otro clausulazo, es decir, que por prioridad ya va a ser la operación que salga adelante el lunes que viene, lo que vamos a hacer es informar a todos los que posteriormente presenten cláusulas por cualquiera de los 2 jugadores que ya no son válidas esos clausulazos porque el jugador ya no está disponible y además permitir a los equipos involucrados, si se ponen de acuerdo, que puedan ir anunciando los fichajes igual que se hizo el martes por la noche. Y eso implica que desde hoy y hasta el lunes acuerdos de estos 5 que te digo que quedan por anunciar, de momento, porque hay más en marcha que me constan de estos 5 se pueden empezar a anunciar ya. Y hay uno que se anuncia esta noche y hay otro que se anuncia bueno, no lo voy a decir, pero otro día próximamente y probablemente.